Por los mil caminos que hemos recorrido Cuervo, cuervo, cuervo 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 Cuervo, cuervo Tengo el corazón herido y sangrante Ocasionado por un lado el mujer Que no supo respetar mi corazón Reicionándome con uno y con otro Tengo el corazón herido y sangrante Ocasionado por un lado el mujer Que no supo respetar mi corazón Reicionándome con uno y con otro Y nos vamos ya, se lo dicen los zombies del Perú Corre chino, ataja, que no se vayan ¡Vamos Pirula! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!